Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Ya dentro hay un volcar, mi foto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación Una desolación, soy como un lamento, un lamento Llegaron que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama, que los viajantes se va a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volán, mi suerte va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y lobo Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita